Mueve, circuito, vivo, vuelo, cambio, bailo, vivo, vivo, circuito, circuito. Mueve, circuito, vivo, circuito. En un circuito, circuito. Mueve, circuito, circuito, circuito. Ladies and gentlemen, Mr. DJ Francois Democan. En el circuito, respiro en el circuito, me muevo en el circuito, vuelo en el circuito, muero por el circuito, porque yo existo en el circuito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Yes, I like it. I like it. Yes, I like it. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!